Congresista del Pacto Histórico aplaude declaraciones de Diosdado Cabello y pide respetar el resultado si Maduro gana. La representante de la Cámara no ocultó su simpatía con las declaraciones del funcionario bolivariano. En las últimas horas se han conocido fragmentos de las declaraciones de Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, en los que afirma que está dispuesto a reconocer una derrota en las urnas y los resultados termina favoreciendo a Edmundo González por encima de Nicolás Maúl. Así es el juego democrático. El que gana, reconoce. Ahora, habrá que preguntarle eso a los sectores opositores. A estas alturas no han dicho que van a reconocer la derrota. Nosotros los invitamos a que se pongan el traje de democracia, de entender que Venezuela no les pertenece a un grupito, a los apellidos, señaló. Márstach, Peralta y Vieju, senadora por el Pacto Histórico, se mostró entusiasmada con las declaraciones de Cabello y se sumó en su mensaje para la oposición venezolana. Muy bien, Diosdado Cabello dice que aceptarán los resultados si Nicolás Maúl pierde. Aceptan que, si son derrotados en las urnas, Maúl se va del poder. Dicen lo mismo en oposición. Todos van a respetar la democracia. Así debe ser. Poco antes también hizo la siguiente publicación en Netflix. Hoy en Venezuela se debe respetar el resultado, sea cual sea. Lo que sí me causa curiosidad es que veo a muchos acá indignados por 20 años de chavismo, pero nunca dijeron nada por 20 años de uribismo. ¡Gracias!